Hola a todos otra vez y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los labios naranjas. Seguramente tú ya habrás visto a alguna persona usándolos en la calle y te preguntas cómo puedes usarlos tú. Pues bueno, para empezar déjame contarte que los labios naranjas fueron una tendencia muy fuerte el año pasado, pero este año también regresan y en cambio del año pasado, mientras más brillantes los luces, mejor. Yo te voy a enseñar a hacer un maquillaje que va perfecto con cualquier tono de lápiz labial naranja. Yo creo que este maquillaje es muy sencillo y lo puedes usar con cualquier otro lápiz muy vibrante o potente porque lo que va a hacer es resaltar esta parte de los labios. Y de antemano quería decir que primero tuve unas problemas con la luz y luego tuve un problema con mi cámara, así que si notas la diferencia de luz o la diferencia de calidad, una disculpa, pero no quería dejar de grabar y de subir videos, pero la cámara que estoy usando ahorita no es de tan buena calidad como la otra, así que bueno, ya saben por qué es la diferencia. Así que voy a dejar de hablar y vamos a empezar con el video. Primero vamos a exfoliar nuestros labios. Yo usé este pero cualquiera que tú tengas queda perfecto. Si tú no tienes uno, usa un poquito de azúcar y miel. Exfolía los codimientos circulares por dos minutos y después retira todo con un pañuelo húmedo. Recuerda no usar movimientos muy bruscos. Después aplica bálsamo labial para que tus labios se vayan hidratando mientras hacemos el maquillaje. Ahora, ponte tu primer favorito. Este que yo estoy usando cierra los poros. También aplica primer en los ojos para que lo que vayamos a poner sea mucho más potente. Como los labios naranjas pueden hacer resaltar los dientes amarillos, vamos a usar unas tiras blanqueadoras. Estas las encuentras en el súper. Viene una para los dientes de arriba y otra para los dientes de abajo. Lo único que tienes que hacer es despegarlas y colocarlas en tus dientes. Con la parte que queda de abajo, nada más tienes que doblarla. Haz lo mismo con los dientes inferiores. Y déjalos actuar por 30 minutos. Ahora voy a usar mi Beauty Blender para aplicar mi maquillaje. Esta base que yo estoy usando tiene un acabado mate. Voy a poner corrector en el puente de mi nariz, en la frente, en mis ojeras y un poco en la barbilla para resaltar todas esas zonas. Voy a sellar todo con un polvo traslúcido. Ahora voy a aplicar un poquito de este lápiz en mis cejas para rellenarlas. Asegúrate de hacer movimientos rápidos para que no se vea ninguna línea. Y ahora voy a usar este gel para cepillarlas y que se queden en su lugar. Los labios naranjas van muy bien con el bronceador, así que si tú no lo usas, este es el momento para usarlo. Solo haz boca de pez y colócalo a la mitad de la mejilla. Ahora pon una sombra base. Vamos a hacer un delineado. Puedes hacer el que tú quieras, el que más te acomode. Yo voy a hacer el llamado cat eye. Riza tus pestañas como de costumbre y aplica varias capas de máscara. Ahora, para el primer labial voy a usar este de NARS, que se llama Heat Wave. Y es un naranja con tonos rojizos. Voy a utilizar una brocha para labios para aplicarlo, porque la menor imperfección se puede notar. Y así es como queda. Para el segundo labial voy a usar un labial con un tono muchísimo más naranja, pero sigue siendo muy brillante. Este es de Kat Von D y se llama A Go Go. En esta luz se ve muy rojo, pero en persona se ve muchísimo más naranja. Y así es como queda. Para el último labial voy a usar uno que es muchísimo más fácil de aplicar y no es tan llamativo, que es este de Revlon. Es de tonos naranjas y es el 2,45. Queda muy muy natural. Sobre todo, si te equivocas, no se nota tanto. Lo puedes corregir. Así es como queda. Y bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te vaya a servir muchísimo. Si tú no estás segura o muy cómoda usando estos colores tan potentes, espero que te hagas sentir un poquito más cómoda y segura a la hora de usarlos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.